Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. En este taller queremos ofrecer un acercamiento a algunos factores que nos alejan de vivir en paz. La brevedad de este taller obliga a tener que dejar muchas lagunas. Sin embargo, queremos que los ejercicios que se aportan y el contexto en el que están, ayude a comprender el estado poco pacífico en el que vivimos y, además, que a través de tu ejercicio diario, se abra una luz sobre lo que nos impide crear paz, conservarla y expresarla en las relaciones. Debemos experimentar qué nos lo impide para ser capaces de no alimentar la violencia interior que luego expresamos fuera. Lo que llevamos dentro lo manifestamos fuera. No hay paz fuera de uno cuando no hay paz dentro. No habrá paz en la sociedad si el ser humano no es consciente de su propia realidad interna, ni sabe a dónde la lleva. Solo construyendo nuestra inteligencia interior podremos ofrecer una relación distinta y mejor, que sea coherente con la sinergia que anima la construcción de la vida en su conjunto. Sigue todas las instrucciones, no solo las que te vengan bien o te sean cómodas. Encontrarás tres secciones. En cada una se darán definiciones o contextos y, tras ellos, habrá ejercicios y quizás algunas preguntas para explorar en uno mismo las facetas de la paz y lo que la frena. Te proponemos que las sigas con tranquilidad y profundidad. Si así lo haces, harás descubrimientos en ti. Si quieres aprender más sobre cómo mantenerte atento a las sensaciones de lo que vives, visita nuestra web de la atención al presente. E inscríbete en nuestros ocho cursos que impartimos de forma solidaria y gratuita desde el mes de julio del año 2012.